Yo pensé que ella no iba a bailar así yo quiero verlo ahora bailando suavecito a ver qué pasa usted se crea bailar con ese jovencito que está ahí venga Pío, ven acá, ven acá Pío, ven acá esto es para la historia señores, para la historia grabenlo, graben esto eh, graben esto graben esto, Andy, Andy, pero es que para Andy Pío está asustado ese es el Pío, va a bailar, eso grabe y grabe señores 105 años espérate, 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 esto tiene que haberlo el pueblo y el mundo chichi, graba, graba graba el método graba el método pico en la cintura 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos!